Bueno, vamos entonces con el abogado y aspirante presidencial Rolando Mirones, sin lugar a dudas un mensaje contundente dado por el Partido Revolucionario Democrático el pasado lunes, donde dejan entrever, uno, lo que se está haciendo de acoso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y dos, bueno, el Ministerio Público ahora pretendiendo convertirse en una especie de tribunal electoral paralelo. Bienvenido Rolando. Gracias por la oportunidad Fernando, porque yo creo que estamos en una coyuntura muy importante, una coyuntura importante para el país, porque tenemos que entender lo que está en juego es el país. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, aquí no estamos hablando de situaciones personales, aquí estamos hablando de un país que está en riesgo, su democracia está en riesgo. Cuando nosotros vemos a un Presidente de la República diciendo las cosas que está diciendo en este momento, inmiscuyéndose en órganos del Estado, y vemos este enredo, porque de verdad es bastante difícil de entender. Sí. Y la manera más fácil, tratando de simplificar esta situación, es buscar cuál es el común denominador de todo lo que está pasando, y ese común denominador es Juan Carlos Varela. Porque cuando uno analiza un Presidente que dice, hay un problema en la Corte, pero entonces habla de magistrados que él mismo nombró, y que ahora dice arrepentirse. Imagínate un Presidente que dice que se arrepiente de un nombramiento. Presidente y Vicepresidente, o sea, ni siquiera tenemos esperanza de lo que viene. Sí, porque encima la Canciller Sainz Malo, de Asia, dijo que también se arrepentía. Dice lo mismo, o sea, nos arrepentimos de lo que hicimos, o sea, están jugando con el país, o qué es lo que están haciendo cuando piensan, porque allá había una lista de 10 personas, no le echan la culpa a la sociedad civil. Y lo peor de todo es que él dice, ahora yo voy a escoger los magistrados que voy a escoger. Bueno, allá voy, allá voy. A mi manera. Estamos hablando de una lista de 10 personas y tú escoges a dos. Dos, cuyo primer acto como magistrados es apoyar a una persona que ya el Presidente había dicho con la que no estaba de acuerdo, a Yuprado. Que pedía renunciar. Es lo peor, hay que renunciar, lo peor del mundo, y de repente lo nombra. Entonces lo que tenemos es una persona que dice una cosa, pero hace otra, en la que no podemos confiar. Pero encima, ahora hay una situación con el Ministerio Público que no es entendible, porque tenemos una procuradora que sale a decir unas cosas que para nosotros no tienen sentido. Un procurador que dice que tiene amenazas, etc., teniendo toda la capacidad legal para conducir en cinco minutos a la persona que le está amenazando a un fiscal. O sea, no tiene sentido, a menos que esas amenazas estén viniendo de otra parte. Si esas amenazas están viniendo de otra parte de una persona a la que la procuradora no puede meter preso, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces yo le hago un llamado a la procuradora de que si en efecto ella tiene conocimiento de algo, que no los diga. Si tiene conocimiento de una situación que ella no puede manejar, que se lo diga al país. Pero que no nos maree con cosas como que alguien me está amenazando, diga nombres, diga lo que tiene que decir. Porque la democracia está en juego. Nosotros lo advertimos en la conferencia de prensa que se hizo en el PRD, y es que el presidente estaba rondando en los límites de una violación a la división de poderes que debe existir en una democracia. Con ese tipo de declaraciones. Entonces yo creo que debemos todos los panameños estar muy conscientes de lo que está en juego, y es nuestra democracia en este momento. En ese sentido, ha estado la clase política a la altura de las circunstancias, porque a la larga el primer órgano del Estado que fue vulnerado, fue el órgano legislativo, pues con ese menachatroa que se hizo sociedad civil, PRD, gobierno, que bueno, tuvo para hacer un montón de cosas con la grada aplaudiéndole cuando se estaban violando derechos de otros. Mira, yo considero, Fernando, que aquí hay un problema ya de un sistema político totalmente desgastado, que no da para más, y esa es una de las grandes deudas que va a dejar Juan Carlos Varela. Él habló de una constituyente, yo no sé si la constituyente es la respuesta. Y no hacerla ya, porque digo, ya no es... Yo lo que sí sé es que Panamá requiere una nueva constitución. Si bien es cierto, la constitución no va a arreglar los problemas por sí misma, Panamá requiere una nueva constitución, porque en Panamá hoy en día no hay una división de poderes. El sistema se fue degradando. Y poco a poco hemos llegado a un momento en el que el presidente de la República es casi que un emperador que controla todos los órganos del Estado a partir del dinero. El presidente decide si los magistrados comen o no comen, si cobran o no cobran. El presidente decide si los diputados cobran o no cobran, si hay plata para pagar la luz, a través de los presupuestos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Si dice no le desembolsen, pues no se desembolsa. Entonces, estamos hablando de la supervivencia material de los órganos del Estado. Todo depende de un presidente de la República. Entonces, si tú me preguntas por lo que pasa en los órganos del Estado, como en el órgano legislativo, por ejemplo, es producto de un sistema que ya no da más. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en qué es lo que nosotros vamos a escoger para próximo presidente de la República. Sí, porque los dos partidos también, lo decía Camacho hace un momento, pero el PRD también está vulnerado por una facción que es el continuismo disfrazado de lo que está pasando ahora. Es que ya iba. Varela ha sabido penetrar en todos los partidos políticos de una u otra forma. Y si bien a Martinelli se le acusaba de eso, parece que por lo menos Martinelli le pedía a la gente que se cambiara de camiseta. Pero Varela no lo hace. Varela le dice a la gente, trabaja conmigo, pero sigue con la camiseta del otro equipo. Entonces, eso es deshonesto. Yo creo que lo que está pasando es terrible. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de a quién vamos a escoger como presidente de la República. Tenemos que escoger un presidente, primero que sea un líder. Porque este país no lo va a arreglar una sola persona. Este país se va a arreglar con el concurso de todos, incluyendo los partidos políticos que no ganen, o por lo menos que no ganen la presidencia de la República. Podrán ganar representaciones, diputaciones, etc. Pero ese líder tiene que concitar a todos, porque tenemos que replantearnos el Estado panameño. Y hay que hacerlo de una manera institucional. No podemos provocar aquí ahora una revolución. Hay que hacerlo de manera institucional. Esa importancia que tiene el próximo gobierno nos tiene que llevar al análisis de lo que está pasando hoy en día. A mí me preocupa muchísimo cuando yo empiezo a ver ataques a los fueros electorales, por ejemplo. Eso es terrible. Porque si bien es cierto, podrá haber algunos abusos al fuero electoral, que eso es normal que ocurra, no podemos ahora satanizar la figura del fuero electoral porque estamos todos en peligro. Y más aún cuando observamos las reformas al Código Electoral. Unas reformas al Código Electoral, que yo lo puedo decir como abogado, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque son reformas que se meten a decirle a las personas qué pueden decir y qué no pueden decir. A establecerle limitaciones a las personas de con quién se pueden reunir y con cuántas personas se pueden reunir. Y yo hubiese entendido una reforma a los temas políticos electorales en el sentido de no gastar mucho dinero. De decir, bueno, está prohibido que un candidato haga gorras, haga... Que se diga no, que ni siquiera se puede decir que es candidato. Haga propagandas, pague por vallas, etc. Eso es entendible. Pero ya meterse con la libertad de expresión, eso es inconstitucional. Meterse con la libertad de reunión es inconstitucional. Pero es que también es un juego perverso en el cual, en este momento, pareciera que los candidatos independientes son ciudadanos de primera y ustedes los aspirantes presidenciales dentro de partidos políticos son de segunda. Ahora, mira, hay dos privilegiados con estas reformas. Los independientes, que pueden andar con sus libros por ahí buscándolos. El otro día me encontré a gente en un restaurante comiendo nomás con el librito allá en la mesa. No, peor. En ferias familiares de escuelas. En donde sea. En donde sea. Entonces tienes esa categoría de persona que puede estar haciendo política de esa forma y tienes a los funcionarios. Entonces, esto parece una reforma hecha por Varela. Por Varela, para Varela. Mira, nosotros nos reunimos varios integrantes, varios aspirantes del PRDA. Ahí estaba Gerardo Solía, ahí estaba Michel Dómez y mi persona. Nos reunimos con los magistrados y nos dijeron entendemos que esta reforma, que esa aplicación que se está dando no es la más adecuada, pero no le vamos a dar una interpretación demasiado restrictiva. Pero digo, a la larga, esto no fue algo que cayó del cielo. Fue algo que fue a la comisión de partidos políticos. Exactamente. Y que la Asamblea aprobó en tres debates. Así mismo. Pero lo que aprobaron, yo insisto, es inconstitucional. Y evidentemente no lo será de manera efectiva hasta que no sea declarado como tal. Pero lo es. Porque al final del día, ¿qué va a pasar? Si eso se mantiene como está. Y además, existe un proyecto de reglamento hecho por el Tribunal Electoral que ya está circulando a los partidos políticos que es mucho más restrictivo que lo que dice la norma. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener, Fernando? Cuando vamos a tener un Tribunal Electoral que ni Dios lo quiera lo llegue a controlar el Ejecutivo, van a decidir quién es candidato y quién no es candidato. Es que no solamente eso, sino que pareciera que el Tribunal Electoral es un jugador más en ese... Claro. Mira, con las reformas como están y con ese borrador de decreto que anda por ahí, yo te aseguro que van a poder determinar quién es candidato y quién no es candidato. O sea, pueden afectar la elección antes de que ocurra. Pueden decirle a alguien, no, tú violaste esta norma, tú violaste... Te reuniste con 11 personas y nosotros consideramos reunión hasta 10. De 11 en adelante ya eso es una concentración. Entonces, estamos jugando con la democracia del país. No estemos jugando con los fueros electorales. Yo entiendo, si hay una acusación de que una persona está abusando del foro electoral, bueno, investiguenlo. Pero no podemos andar jugando con los fueros electorales porque el foro electoral tiene un propósito. Y si empezamos a levantar fueros electorales de manera aleatoria, como nos dé la gana, entonces estamos todos en peligro y nos pasa... Sí, te hagan una acusación de lo que sea... Y nos pasa lo que pasó en la Alemania de Hitler, ¿no? Sí. Empezaron a perseguir a uno, eso no me afecta, no pasa nada. Y la famosa frase que yo decía ayer de Anderson que la gente le echa a Bertolt Breck. Empiezan a otro, no pasa nada hasta que lleguen a mi casa. Y ya no hay nadie acá. Entonces ya no hay nadie que me defienda. Entonces tenemos que defender el sistema electoral. Debe haber una democracia en la que todo el que quiera participar lo pueda hacer, le pueda plantear al país cuáles son las soluciones que tiene para los problemas. Mira, ahora mismo... Y que sea el país el que decida. Si yo me siento aquí contigo, mira los temas de esa reforma y de esa reglamentación. Si tú me preguntas a mí, Rolando Mirones, ¿tú cómo vas a hacer para resolver el tema del transporte? Y yo te empiezo a plantear cómo yo voy a hacer para resolver el tema del transporte. Eso está definido en la norma y en la reglamentación como campaña política. O sea, yo no le puedo decir al país de dónde yo me gradué, de qué universidades yo me gradué, quién soy yo, cuáles fueron mis ejecutorias en el sector público, en los dos gobiernos en los que trabajé. Yo no puedo decir eso porque eso ya es campaña política. Eso es absurdo. Tú estás coartando la libertad de expresión de un ciudadano, pero además, te estás metiendo con la libertad que debe tener la gente para escoger. Porque usted en 45 días ni siquiera conoce a una muchacha bien para casarse con ella. Ahora imagínate un candidato que va a venir a decir cosas que tú tienes que comprobar si son verdad o son mentira. Entonces vamos a llegar a una campaña de 45 días para la primaria y una de 60 días en la que esto va a ser una inundación de propaganda y de impostores y de impostores y al final del día el pueblo no va a saber a quién está eligiendo porque lo normal que sería que nos podamos todos exponer y decir quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras propuestas, pero todo eso está prohibido en la reforma. Bueno, yo creo que es preocupante por el sentido de que si ya el Tribunal Electoral tenía mucho poder, ahora tiene mucho más poder que antes y es peligroso que se convierta en un... Y si lo ejercen discrecionalmente, se lo aplican una cosa a uno y otra cosa al otro, por eso te digo, al final pueden incluso determinar el resultado de una carrera antes de que empiece. Porque si yo empiezo a descalificar corredores y digo... Y nada más dejo a dos tipos ese es el problema. Bueno, Rolando Mirón es miembro del Partido Revolucionario Democrático, aspirante presidencial, si se puede decir.